No alcanza para la renta, mucho menos pa' viajar La comida en nuestra mesa es poquita, pero es exquisita y real No haya en la casa cortinas, ni joyas en el cajón Pero tengo la fortuna, porque como tú no hay ninguna Me llenas los bolsillos del corazón No hacen falta monedas brillantes, carros de lujo ni chamarras de piel elegante Perfumes importados ni un buen reloj, tus besos pagan mejor No hacen falta billetes, diamantes, ni cenas en el mar moderno y fino restaurante Me basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador Soy millonario de amor No haya en la casa cortinas, ni joyas en el cajón Pero tengo la fortuna, porque como tú no hay ninguna Me llenas los bolsillos del corazón No hacen falta monedas brillantes, carros de lujo ni chamarras de piel elegante Perfumes importados ni un buen reloj, tus besos pagan mejor No hacen falta billetes, diamantes, ni cenas en el mar moderno y fino restaurante Basta con mi vida de soñador No hacen falta monedas brillantes, carros de lujo ni chamarras de piel elegante Perfumes importados ni un buen reloj, tus besos pagan mejor No hacen falta billetes, diamantes, ni cenas en el mar moderno y fino restaurante Me basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador Soy millonario de amor D. 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 Gracias por ver el video.